POR EL DELITO POR EL VIDEO DE LA POLÉMICA EL CANTANTE NO SE ARREPIENTE. ES LA PREGUNTA TRAS LA ORDEN DE APRENSIÓN DE GERARDO ORTIZ DONDE SE LE ACUSÓ DE APOLOGÍA DEL DELITO POR EL VIDEO MUSICAL FUISTE MÍA Y A PESAR DE LA POLÉMICA EL CANTANTE NO SE ARREPIENTE. APROVECHAR LAS CÁMARAS PARA OFRECER MIS DISCULPAS A TODA POR ESTE VIDEO. ES UNA DE MIS LETRAS HA SIDO UNA DE LAS FAVORITAS AQUÍ COMO EN LA UNIÓN AMERICANA PERO HAY MUCHAS LETRAS YA ESTOY GRABANDO UN NUEVO MATERIAL Y ESPEREN LAS SORPRESAS. GERARDO ORTIZ CONVOCÓ UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN SINALOA MÉXICO DONDE NO DEJÓ CLARO CUÁL ES SU SITUACIÓN LEGAL AUNQUE AL PARECER SIGUE TRABAJANDO CON NORMALIDAD PUES ESTE FIN DE SEMANA SE PRESENTÓ EN OKLAHOMA TAMBIÉN EN DENVER ADEMÁS DE QUE EL MARTES REGRESARÁ A UNA PRESENTACIÓN EN VERACRUZ MÉXICO. ESPERO EN ALGÚN MOMENTO RESOLVER MI ESTADO LEGAL YA GRACIAS A DIOS SE ESTÁN ARREGLANDO LOS PROBLEMAS SEGUIMOS ADELANTE CON ESTE CASO Y EN ALGÚN MOMENTO PODER VENIR A CANTAR DE NUEVO AL ESTADO DE JALISCO Y CANTAR A MI PÚBLICO DE GUADALAJARA. SIN EMBARGO LOS AMIGOS DE GERARDO ORTIZ CREEN QUE EN REALIDAD EL GOBIERNO DE GUADALAJARA SE HA ENSAÑADO CON EL CANTANTE DE CORRIDOS. LASTIMOSO NO. YO CREO QUE TODO EL REGIONAL MEXICANO SI NO SACAMOS MUCHO DE ONDA DE QUE OTRA VEZ Y OTRA VEZ Y OTRA VEZ Y OTRA VEZ. YO CREO QUE HAY QUE VER LAS COSAS BONITAS. GERARDO ES UN MUCHACHO QUE HA TRABAJADO TODA SU VIDA Y NO CREO QUE POR UNA SOLA COSA HAY QUE JUSGARLO, SATANIZARLO. SI DESDE CHIQUITOS, IMAGÍNATE, LOS NIÑOS VEN COSAS VIOLENTAS Y ESO O DONDE NO SE VALORE, DONDE NO SE RESPETE A LAS MUJERES, PUES ESO ES LO QUE APRENDEN O SE LES HACE NORMAL. ENTONCES, BUENO, PUES ACÁ ESTAMOS DE ESTE LADO NOSOTROS FOMENTANDO LA OTRA PARTE. LO CIERTO ES QUE GERARDO LLEVARÁ SU CASO EN LIBERTAD CONDICIONAL, ACUDIENDO CADA LUNES A FIRMAR A LOS JUSGADOS DE JALISCO.